Hola que tal pues aquí yo les traigo un nuevo tutorial de bolis o saborines no sé cómo lo llamen ustedes yo tengo aquí 600 gramos que vienen siendo dos tazas y un cuarto un poquito más de un cuarto de taza de azúcar o sea dos tazas y media más o menos sale de azúcar tenemos canela en polvo que si ustedes la tienen en trozo perfecto no hay ningún problema ponen medio trozo y tenemos maicena que vamos a ocupar 20 gramos de maicena tengo un poquito de agua agua limpia nada más para disolver la maicena y bueno ahorita voy a pasar con los demás ingredientes también necesitamos un poquito de vainilla de esta que ya trae saborizante a ver perdón que es saborizante pero dice sabor artificial vainilla sabor color y aroma ok entonces es de esta de la que utilizamos no de la oscura si tuvieran oscura la pueden utilizar pero recuerda que tienes que ponerle colorante amarillo estos bolis van a ser de flan a ver bueno aquí tenemos la leche son dos litros de leche bien bien caliente ya está a punto de hervir entonces son dos litros y una taza perdón de leche es leche en tela si ustedes preparan leche en polvo pues perfecto ustedes buscan la forma de prepararla recuerden siempre moverle porque tiende a pegarse un poquito también recuerda que puedes usar la técnica de la bolita que es mojar primero tu olla para que no se nos vaya a pegar ok tenemos que esperar a que esto rompa el hervor pero hay un una cosita que me faltó este si tú tienes tu canela en tirita la vas a agregar desde ahorita para que vaya soltando el hervor que también pues bueno yo también voy a agregar una cucharada de más o menos 10 gramos de canela en polvo así como lo puedes ver aquí eso es para que suelte ese saborcito de la canela en la leche ok entonces vamos a seguir este pues voy a mover más bien para disolver la canela pero ahorita lo que voy a esperar es a que rompa ese hervor para poder preparar lo que viene siendo nuestra tole pero pues bueno en este caso va a ser nuestra base para nuestros helados o bolis de flan y bueno aquí este como pueden ver ya no tarda en hervir así es que yo voy a pausar el video para no hacerlo tan largo bueno y en lo que esto rompe el hervor y para no tener que mover la cámara lo que vamos a hacer es que así como tenemos nuestra agua limpia vamos a poner los 20 gramos de maicena en polvo que más o menos son 3 cucharadas de la cuchara normal que uno le llama cuchara sopera o si tú tienes báscula de gramos pues lo puedes pesar yo nada más estoy haciendo esto para que en el tiempo en que esta leche rompa su hervor nos permita este ya agregársela y ya no tener ningún grumo esto hay que disolverlo perfectamente y en este caso lo vamos a reservar en lo que rompe el hervor que ya falta muy poco aquí lo podemos ver y yo voy a volver a mover porque no quiero que esto se me vaya a pegar verdad así es que es una receta muy fácil espero también por ahí ya hayas visitado nuestro canal antes para siempre hablo de nuestro como si fuéramos varias personas pero nada más soy yo solamente que los cuento a ustedes también porque este canal es creado pues para esas personas que no saben preparar alguna alguna cosa como para venta o demás aquí encontrarán varias recetas no solamente de congeladas sino por ahí ya tengo el de cajeta tengo el de pan como pueden ver aquí ya ya se disolvió por completo yo nada más voy a esperar a que reviente el hervor que ya lo está haciendo aquí pero me voy a esperar otro poquito y como les decía entonces esta es nuestra maicena ya disuelta es media tacita de agua no ocupamos más agua esta receta va en pura leche ok aquí estamos moviendo nada más para verificar que no se pegue que no no se siente absolutamente nada ya tenía días queriéndoles hacer esta receta también hay una una opción aquí yo lo estoy haciendo así para que pues no sea tanto embrollo tanto relajo verdad pero ustedes aquí donde yo revolví nuestra maicena aquí podrían revolver también o batir dos yemas de huevo y junto con esta maicena y ponerlo les va a quedar un poquito más cremoso pero también este pues con ese saborcito al huevo que claro el flan lo tiene y no no crean que sabe a huevo así hay como que ya no me lo voy a poder comer no ya aquí está queriendo empezar a romper el hervor ustedes el azúcar la pueden agregar desde antes o ya que está bien caliente como en este caso como lo están viendo aquí que lo estoy haciendo pero ya es cuestión de ustedes si lo quieren agregar desde que empezó a calentar la leche yo no lo agrego porque me gusta en lo personal que la leche agarra una cierta temperatura para que el azúcar sea más fácil de de derretir o disolver entonces bueno pues esto ya empieza a oler ya se imaginarán tiene canela tiene leche parece un arroz con leche pero pero no lo es verdad así es que que aquí estamos ya preparándolo vamos a disolverlo por completo y voy a pausar ahora si el vídeo para tardarnos unos cinco minutos en lo que esto rompe el hervor y regresamos bueno pues aquí ya tenemos esta mezcla yo me tardé un poquito más porque mi es una parrilla eléctrica si tú tienes estufa más o menos cinco minutos se tarda no tiene por qué tardarse más pero ya podemos ver ahorita que que deje de mover esta espumita que se está formando es porque está empezando a romper el hervor pero yo para no retardar tanto el vídeo que ustedes si deben de dejarlo aquí hierva muy bien yo ya lo voy a ir agregando ya esto ya literalmente está empezando a burbujear pero como les digo para no tardarme tanto porque voy a grabar otro tutorial así es que para no tardarme aquí yo como pueden ver pues estoy mezclando ya como les dije aquí ustedes podrían agregar dos yemas de huevo en esta mezcla y la vamos a agregar exactamente igual como lo voy a hacer ahorita así de bulto no nos vamos a esperar absolutamente nada ya está bien caliente así es que esto ya va a empezar a espesar de volada y ustedes van a decir y ahora que sigue verdad pues vamos a agregar la esencia en este caso es un concentrado de vainilla aquí ustedes pueden ver ya no es el agua tan líquida ya está un poquito más espesa yo voy a agregarlo no debo dejar de mover pero pues no tengo quien me ayude voy a agregar dos tapitas de concentrado así ahí está son dos dos tapitas que más o menos equivalen a 15 mililitros de esencia que en este caso vuelvo y lo repito siempre me equivoco es concentrado porque tiene sabor color y aroma y aparte la esencia es muy leve este es el concentrado siempre es más mucho más fuerte también algo que les quería comentar en lo que esto llega a su espesura que quiero bueno esto tiene que reventar el hervor sin dejar de mover claro está voy a comentarles algo permítame tantito bueno yo tengo este no sé si se alcanza a ver por ahí no quiero que se vea mucho la marca pero bueno ya si se fue es jarabe de maple o caramelo líquido que más o menos es lo mismo verdad pero también les quiero grabar les quiero grabar cómo hacer el caramelo ya saben el flan lleva un caramelo ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a poner pero les quiero grabar cómo hacer este caramelo que es muy fácil nada más quiero pues que esté esta mezcla para ya poderla quitar de la lumbre y en lo que esperamos a que enfríe preparamos el caramelo para que sea más rápido que ustedes la pueden emplear enfriar en un traste con hielo para que enfríe de volada esto ya huele a flan aunque pues no tiene huevo pero si ustedes le ponen huevo más va a oler a flan verdad así es que ahorita regresamos para preparar el caramelo y mostrarles más bien cuando ya esté este esta mezcla bueno en este punto en el que ya reventó el hervor vamos a apagarle todo es definitivamente a su estufa a su calor de donde lo estén haciendo como les comenté bueno más bien no les comenté si ustedes lo quieren hacer en fuego alto lo pueden hacer nada más no dejen de mover y estar aquí y pues si ven que se eleva tienen que bajar la flama verdad así es que bueno aquí está ya mi mezcla yo la voy a retirar para ahora preparar un caramelo líquido que este es otro vídeo pero lo voy a dejar unido a este para que quede completo y bueno también después se van van a poder ver el del caramelo líquido solamente si ustedes gustan y no tener que ver todo el vídeo verdad así es que ahorita regresamos ahora les traigo como preparar este caramelo vamos a utilizar una taza de azúcar por un cuarto de taza de agua ok esto lo vamos a poner así en la lumbre ustedes tienen que calcular o medirlo como ustedes gusten pero esto es la forma más fácil que hay de preparar un caramelo para que no ya saben ese caramelo que debe ahora sí que recalcarse que el caramelo llega a una temperatura que yo siempre lo he dicho casi casi al rojo vivo de un metal esto es la muerte para cualquiera si se reciben una quemada de caramelo tienen que ir de volada al doctor porque es algo horrible en serio ustedes pueden fundir el azúcar sin el agua verdad ustedes esto claro claro que se puede pero yo lo hago así porque es más fácil también pues viene a recalcar que este es un caramelo líquido como para flanes como un caramelo suave como para los waffles tú puedes hacer este caramelo para varias recetas entonces pues bueno vamos a esperar aquí eso no nos va a tomar mucho tiempo nada más bueno si su estufa es de gas o sea con flama es mucho más rápido la mía es eléctrica así es que es un poquito más tardado pero se van a dar cuenta que literalmente no tarda absolutamente nada ya tenía tiempo queriendo grabar un tutorial de unos bolis especiales sabor flan y pues bueno este es un complemento para el flan solamente que también va a ser un tutorial aparte para que pues alguien que quiera nada más preparar el caramelo y no quiera ver el proceso de hacer los polis pues pueda hacerlo y no tenga ningún problema de tener que esperar a que pase todo el procedimiento hasta que llegamos a este punto así es que pues bueno simplemente para un caramelo de que quieras bañar unos waffles unos flanes también puedes usarlo como para hot cakes no sé ya el uso tú vas a buscar la forma de darse lo pero por eso los estoy grabando por separado para que estén las dos recetas y pues bueno en lo que está esto te voy explicando yo me llamo julio cesar chaves tapia y mi canal se llama julio tapia recetas para tu negocio no debemos dejar de mover y básicamente ustedes van a encontrar en mi canal muchas recetas para que ustedes puedan preparar cosas para la venta no solamente para tu familia no solamente para tus amigos para tu casa que también son muy útiles pero si vas a poder generar un ingreso para tu casa para tu hogar para tu negocio y pues aquí no solamente encuentras los bolis que normalmente es con lo que yo más empecé pero desde un principio mi idea fue ponerle así tips para tu negocio porque no solamente iba a ser los helados o los bolis o los saborines sino todo esto o sea tengo aquí ya recetas de pan de sal tengo recetas de telera tengo recetas de ¿qué más me falta por ahí? de cajeta eh alguna otra receta que me haga falta así que no tenga que ver con esto por ahí grabé este Como hacer un budín Como hacer conchas Y traigo todavía muchas más recetas Que primeramente Dios vamos a grabarles Pero Si no te has suscrito al canal Hazlo de verdad No te vas a perder Perdón más bien No te vas a arrepentir Porque vienen cosas Muy buenas como te lo repito Para tu negocio aquí vemos ya está Reventando el hervor Ya el caramelo ya empieza a hacerse Tiene que espesar más esta agua Si tu lo hicieras con Pura azúcar sin agua Igual fundes El azúcar Y después lo que vas a hacer Es que ya apagado el fuego Esperas un minutito a que el caramelo Tome un poco de temperatura Ambiente y vas a ir agregando De a cucharadita de líquido Hasta hacerlo un poquito más líquido Pero yo prefiero así Porque es mucho más rápido Ya definitivamente todo queda hecho En un mismo En un mismo paso Aquí ya se puede ver Ya estás empezando a A espesar No lo dejes muy duro Ahorita te voy a mostrar No quiero que este video dure tanto Ya vamos más de 5 minutos Pero bueno como ya les dije Mi parrilla es eléctrica Si ustedes tienen de gas Esto va a ser Mucho más rápido Aquí ya se está empezando a formar Ese caramelo que buscamos Hay opciones para no hacerlo Hay forma de comprarlo Si tú eres una persona Que le teme un poquito a la cocina Por las quemadas Puedes comprar ese caramelo Que ya viene listo Para flan Para Para waffles No sé Es similar el mismo flan Así es que bueno Y ahí es Este Opción tuya Es una especie como de jarabe Si tú llegas a tocar esto Con un dedo O te llegas a salpicar O llegas a salpicar a alguien Por eso cuando Uno hace caramelo No debe de tener niños En la cocina Porque es algo Sumamente peligroso Solamente quienes Perciban temperaturas Sumamente calientes Lo pueden hacer Como en este caso Me acabo de llevar una quemada Pero Yo ya Yo ya tengo tiempo Controlando El calor Porque Trabajé mucho tiempo Haciendo cosas calientes Pero no es recomendable En serio que lo hagan No, no lo hagan Yo lo probé Por ver Qué tipo de consistencia tiene Yo creo que ya está listo No creo que necesite más Ni necesitará agua Ya esto ya Está completamente Fundido La espesura El color ya cambió Así es que pues bueno Si tu caramelo Se llega a poner Un poquito duro Lo que puedes hacer Es regresarlo al fuego Y agrega Una cucharadita de agua Y fundelo Hasta que Tenga esta consistencia Hola, hola Pues vamos a acabar Este tutorial Ya de Bolis de flan Yo ya hice unos Pero no los pude grabar Con el caramelo Que ya había grabado Pero bueno Como les comenté Tengo este Para waffles Que no voy a mostrar Pues ya había mostrado Por ahí un pedajito De la marca Pero Vamos a hacerlo Yo utilizo Bolsa de 9x22 Vamos a A preparar El primero Para que ustedes Puedan verlo Es Bolsa de 9x22 Por ahí estamos Checando Una colaboración Con una Empresa Que vende Máquinas Para hacer Los bolis Y vamos a checar Si nos Si nos Complacen Con Proporcionarnos La El El aparato El kit Yo les voy a decir Todos sus datos De ellos Para que ustedes Puedan contactarlos Pero todavía no Puedo pasar Ningún dato Hasta que ellos No me confirmen Ok Entonces pues bueno Yo estoy utilizando Así Nuestra 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 bolsita Ah pero antes Esperen un momentito Si bueno Yo tengo aquí Un Un marcador Y nada más Le voy a poner Así Plan Esto es para Que se identifiquen Que claro Si no los quieren poner No hay ningún problema Porque el caramelo Se va a identificar En la parte de Abajo Ahora vamos a A doblar La bolsita Así O como ustedes Tengan La posibilidad De hacerlo Vamos a poner 200 200 mililitros Más de un yo Desdoblada Porque yo ya Tengo el cálculo Ahí está La cantidad De 200 mililitros Y bueno Voy a retirar Aquí un poquito Entonces pues Ahora vamos a poner El caramelo Líquido Que caiga Hasta el fondo No mucho Para que también No nos salgan Tan Dulces O tan Espesos De abajo Vamos a hacer Ustedes ya saben El nudo Así Ahorcadito Al agua Pero lo vamos a ir Dejando flojo Para jalarlo Hacia arriba Hacia arriba Y pues nuestro helado Se vea un poquito Más grande Aparte de que Tiene los 200 mililitros Aquí abajo Se puede ver El caramelito Eso clarito Bueno este es un tip De una amiga Que yo voy a mover Un poquito Mi Mi cámara A ver si se pudiera ver Un tip de una amiga Que se llama Julie Que me acaba de agregar Al whatsapp Ella hace esto Los pone en un plato Extendido Y bueno El El boli no se maltrata Como ustedes pueden ver Queda aquí Vamos a hacer Un último Ya nada más Para Para acabar este video Esto del plato Julie De verdad Me encantó Muchas gracias Por el tip Claro Yo tengo Charolas Grandes Pero Ahorita estoy Utilizando esta Porque Ese tip De ella Me fascinó Creo que yo utilizo Unos más grandes Ya no es tiempo De hacer Bolis Pero Yo se los estoy Haciendo Porque Definitivamente A mi me encanta Todo el tiempo Estar comiendo El hielo Así El caramelo Se baja Que ya como les dije Yo ya hice El caramelo Líquido Ustedes ahí Lo van a poder ver Si ustedes saben Prepararlo igual No lo vean Y Y ustedes Nada más Elaborenlo Pero ¿Por qué? ¿Por qué? La La idea del plato Porque mira Tú lo extiendes Como normalmente Debe de quedar Así Como ustedes Lo pueden ver Aquí Voy a voltear La cámara Para que sea más rápido Vean Entonces Así no se deforman Y así lo vas a meter Al congelador Y te va a quedar Con una estética Perfecta Y abajo Va a quedar El plan Que no se va a deshacer Va a quedar aquí Exactamente Entonces Pues espero Te haya gustado Esta receta Yo soy Julio Tapia De tips O recetas Para tu negocio Así es que Adelante Te invito a hacerla Para que Lleves un ingreso A tu familia O para tu misma familia Para que puedan Probarlos Disfrutarlos Este boli Se da entre 10 o 12 pesos Ya es cuestión tuya Entonces Pues De mi parte Es todo Es una deliciosa receta Muy fácil Que puedes hacer Ya sea para tu familia O tu negocio Esta me quedo volteado El nombre Pero bueno Yo a todas Les voy a poner Así Entonces Que Dios les bendiga Y espero Tu comentario Y espero también Por ahí Me puedas dejar Un like Y suscríbete Si no estas suscrito A mi canal Recuerda Yo soy Julio Tapia De recetas Para tu negocio Yo soy Julio Tapia